Y pensar que hasta ayer caminamos de manos Y pensar que hasta ayer pude darte un abrazo Ahora cuanto valoro nuestro tiempo pasado Ahora cuanto añoro el volver a encontrarnos Y por eso atesoro mucha fe y esperanza Y cuando pase todo te veré cara a cara Sé que no estamos solos, el amor nos ampara Volveremos a unirnos, no pierdas la esperanza Volveremos a ser, volveremos a estar Vamos a renacer, no seremos igual Volveremos a creer, que el amor es real Mano a mano esta vez, lo vamos a lograr Ya no es tiempo de odio, no es tiempo de envidia Ya no somos países, somos todos la vida No es tiempo de dudas, ni clases sociales Una mano que ayuda, es lo único que vale A luchar por vivir, de la mano seguir No te vas a rendir, vamos a resistir No más fuerza de vivir Ya no te perdís, volver a compartir Lo mejor para ti Lo mejor para ti Te desea Zambil 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 ¡Gracias!